¿Se me fue? ¡Suscríbete al canal! 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 un serrucho coge jambo un serruchito por lo menos 8 libritas ya lo sentí cabecera cuando vaya jambo sale por primera vez es mejor el bichero pero el bichero es lo metido ¿qué medida tiene que tener ese? no, no, no 24 mil ok, vamos a chequear lo llevo 24, no, vamos a chequear avísame por donde vienes no, por el lado no, no, aquí está bien no, no, aquí está bien no, no, aquí está bien cerrochito ¿dónde está? ahí está amigos vamos para adelante tenemos un bonito tenemos un bien bonito ahí está amigos miren que ejemplar más chulo ese ese no tiene ninguna medida este no es un medio así que ahí está super toca la bien mano super miren amigos para ustedes, ok ahí está super hermanito ya va creciendo el culé ya va creciendo el culé vamos aquí el hermano se le tiró algo hurricaneando ¿viene algo o no viene? no, no, no suba vamos a ver si viene con el pulso del pote de macarilla una macarilla chiquita ahí está una macarilla chiquita una cierre ahí está todo eso miren eso amigos super bueno una macarilla bueno amigos pues nos hemos movido para abajo aquí del skyway este es el puente aquí del skyway y vamos a ver qué pasa hay agua ahí hay agua miren qué clase de cubereta amigos miren esto amigos wow ya eso es una cubera ya amigos eso no es una cubereta igual tiene que medir más de 12 por si acaso la vamos a medir ok solo es para que ustedes tengan una idea amigos tiene 16 pulgadas esta cubereta ahí está aquí allá amigos otra cuberonas ahí está otra cubereta amigos bueno amigos en el canal le vamos a dejar el link aquí del hermano izquierdo ok que él también está empezando saludito para él vamos a medirla para que ustedes tengan una idea vamos a medirla para que ustedes tengan una idea tiene 11 pulgadas y media así que está muy buena recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas y se pueden quedar hasta 5 por persona nosotros tenemos ya como 4 si no tengo algo que bueno amigos otra cubereta otra más ahí está vamos a medirla para ustedes tiene 11 pulgadas amigos casi 11 súper buena muy buena amigos otra buena cubereta amigos ahí está esta también debe estar como por 11 pulgadas súper se me fue se me fue se me fue para el agua sí me fue ahí se encuevo amigos estaba encuevado estaba un buen peñajito bueno sí quiere preparar tu jamito ahí sí bueno una chernita amigos una chernita amigos pues esta realmente está muy chiquita igual vamos a medirlo ok esta está muy chiquita esta muy chiquita sí pues esta muy chiquita más o menos sí este es un gas grupper amigos y vamos a medirla a ver por si acaso ok no vamos a soltarla vamos a soltarla ok es un gas grupper amigos y vamos a soltarla está un poco chiquita todavía recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas ok esta debe tener unas 20 pulgadas que dice saludiste ya la vamos haciendo ahí ahí está amigos no hay piedras ahí abajo pero ya la saqué ahí está otra cubereta miren amigos otra cubereta más muy bueno ok 11 pulgadas amigos mirenlo nos hemos movido un poquito más aquí afuera y aquí tenemos algo enganchado un sand perch amigos esto solamente está chiquito pero esto es una carne súper blanca riquísimo de comer ok así que este me lo voy a comer frito otra macarrel amigos súper súper chiquito 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 a mí también se me pegó algo aquí una chernita venga amigos él ha sacado una chernita ahí a ver enseña yo súper hermanito súper ahí vamos a volverlo amigos chiquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a sacar los peces que hemos sacado, ok? Ahí están. Para que los puedan ver. Ahí están. Tenemos un bonito, tenemos... Varias macarelas. Mira esa cubereta. Uh, uh, tremenda. Otra macarela por allá. Miren amigos, ¿qué les parece? Súper buena la pesca green. Nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Saluditos. Los invito a que pasen aquí por el canal. ¿Cómo se llama tu canal izquierdo? Golf Water Fishing. Golf Water Fishing. Ok, Golf, de Golfo de México, Water Fishing. Ok, se lo voy a dejar escrito ahí para que lo puedan ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!